Hola, estás escuchando Rebelión o Extinción, el podcast donde puedes aprender más sobre la crisis ecosocial y qué hacer al respecto. Hoy te traemos un episodio especial, un tema de rabiosa actualidad, el precio del activismo. ¿Y quién mejor para hablarnos de esto que un compa recién salido de prisión? Bienvenido, si quieres, preséntate y cuéntanos cómo te sientes hoy. Bueno, soy Víctor, pronombre él, y la verdad que encantada de estar aquí. Gracias por invitarme. Yo soy Lem, pronombre ella. Víctor, la primera vez que escuché tu historia, que además fuiste creo que la primera persona que conocí en XR, por más que ya tenía una idea clara de lo jodidas que estábamos como humanidad y lo que le estábamos haciendo al mundo, los países materialmente ricos, fue como un golpe de realidad. O sea, tu historia me impactó muchísimo. Si te apetece, cuenta un poco tu vida ese antes y después de unirte a XR y qué te hizo dar ese giro. Bueno, pues mi vida. Yo soy de Segovia, de un pueblo que se llama Mozoncillo, de nuestros 150 habitantes, y ahí es donde vivió toda mi juventud, luego estudié ciencias ambientales, luego hice un máster en gestión de agua en la Universidad de Bajeningen, en los Países Bajos, y luego pues estaba un poco por un lado y por otro. Estuve en Mozambique haciendo investigación sobre el desarrollo agrícola, para la tesis del máster, y luego me fui a Bolivia, y ahí es donde viví ya año y medio, y también trabajando un poco en investigación allí, gestión de recursos naturales, colaborando con alguna comunidad indígena sobre la contaminación del agua, pues haciendo estudios de metales pesados, porque la contaminación del agua por culpa de las mineras es brutal. Entonces un poco pues dando esas herramientas y usando mis conocimientos para poder ayudar a las personas que los están necesitando en ese momento. Y bueno, y allí es cuando también me di cuenta, como ya estaba un poco concienciado con todo este tema, también por mis estudios y demás, pero nunca, como que a pesar de que estudias sobre ello, nunca no comprendes la gravedad del problema, ¿no? Totalmente. Y es cuando realmente estaba allí en Bolivia y me fui dando cuenta, ¿no?, de lo vulnerables que somos los seres humanos a los cambios en el clima, ¿no? Como allí estaban ya quejándose los campesinos porque no llovía como llovía antes. Entonces estaba modificándose la frecuencia de las precipitaciones y la temporada de lluvias, no llovía como llovía antes, o había un parón de un par de semanas que no llovía. Entonces eso podía arruinar todos sus cultivos de papa, ¿no?, de patata y otros cultivos que son la base para muchas familias allí. Entonces fue cuando ya me di cuenta y allí también me empecé a involucrar con movimientos sociales. Y ya cuando volví a España, pues empecé un poco a informarme más sobre todo esto, ver qué colectivos había luchando, descubrí Extinction Rebellion. Pero luego estalló la pandemia, entonces como lo viví como un poquito a distancia. Y bueno, y luego pues poco a poco me fui involucrando más. También, claro, soy hijo de agricultor, entonces como mientras teníamos la pandemia aquí, yo estaba trabajando con mi padre en la agricultura. Entonces también, mira, a través de mi padre también se ve un poco lo impacto que tiene, ¿no? Como este verano, por ejemplo, mi padre ha perdido la mitad de su cosecha por la ola de calor que hubo en mayo de este año. Entonces, como también se ve, ¿no?, el impacto que está teniendo ya. Y luego poco a poco me fui involucrando más y ya empecé a conocerlo. Pues vi que era que este podía ser mi lugar para esta lucha, esta lucha tan importante, ¿no? Que es la lucha por la supervivencia de la humanidad, básicamente. Y me fui involucrando un poquito más hasta que decidí ya mudarme a Madrid para estar en primera línea, ¿no? Porque veía que a distancia desde mi pueblo no podía participar como me gustaría. Entonces me mudé a Madrid, tuve la suerte de que estaba teletrabajando en una pequeña consultora ambiental. Entonces pude teletrabajar desde Madrid. Así que me uní aquí y poco a poco me iba involucrando más y más. Primero con Extinction Rebellion Madrid. Luego ya, pues, a través de Rebelión Científica. Y, bueno, aquí estoy y aquí sigo en primera línea. Pero te ha faltado el dato que a mí me impactó, que fue... Tenías un trabajo útil, de verdad, o sea, de ayudar a comunidades, de ayudar a personas. Estabas bien posicionado en el sentido de... Tengo dinero, un trabajo que amo, etc. Pero es que el salto que das al estar en XR es un momento en que dices, dejo el trabajo y me dedico totalmente al activismo. Sí, bueno, eso fue una decisión que tuve que meditar bastante, ¿no? Porque da miedo, ¿no? Dar ese paso. Y como veía que era incompatible, ¿no? Seguir trabajando ocho horas al día en un trabajo que en verdad tampoco me llenaba y querer dedicar más tiempo al activismo. Porque no me daban las horas al día para hacer todo lo que quería hacer. Entonces lo reflexioné mucho y... Que en verdad no debería ser tan difícil. Pero a mí me costó un montón y me ayudó mucho ver personas como mis compañeros Mauricio, Elena, que dejaron sus trabajos en investigación, ¿no? Elena es doctora en astrofísica, Mauricio es doctora en física y matemáticas, también está trabajando en un proyecto de investigación. Y dejaron todo por esta lucha, ¿no? Por involucrarse más. Entonces a mí me ayudó mucho a dar este paso. Y en febrero de este año decidí dejar mi trabajo para estar a tiempo completo en esto, ¿no? Como tirando de ahorros hasta que me duren, que por suerte tengo el privilegio de que tengo unos ahorros que me pueden durar por una temporada. Así que como lo veo prioritario en mi vida, como no puedo seguir trabajando ocho horas al día en un trabajo como si nada estuviera pasando cuando todo a nuestro alrededor se está desmoronando y cuando estamos dirigiéndonos hacia el acantilado. Entonces no puedo estar como si nada. Por eso decidí dejar mi trabajo y dejar todo para esto. Eso fue lo que me impactó. Y perdón porque me he inventado que tu trabajo lo amabas. Y acabas de decir que no te llenaba. Esto me lo he inventado. Perdonad, rebeldes. Recientemente has estado en Alemania con motivo de la COP27, al igual que creo que otras 100 compañeras científicas y académicas de diferentes países de Europa, ¿verdad? Y 16 de vosotras acabasteis en prisión. 6 españolas. ¿Qué fuisteis a exigir y qué pasó para que acabarais en la cárcel? Bueno, éramos personas de toda Europa. Entonces, desde el colectivo... Desde Rebelión Científica, que era Scientific Rebellion, a nivel internacional. Y decidimos ir a Alemania en conjunto con... En coalición con otros movimientos, como leste generación, que es última generación en castellano, y de duda por el clima. La idea era juntar fuerzas, ¿no? Juntar las fuerzas de estas personas del mundo académico que están rebelándose y juntarlas en un país, ¿no? Un país clave como es Alemania, que es uno de los pilares de la Unión Europea. Tiene el gobierno supuestamente verde en la coalición del gobierno del país. Y a pesar de todo eso, con la crisis energética, están abriendo, expandiendo sus minas de carbón, ¿no? Están echando por tierra todos los compromisos de reducción de emisiones. Entonces, fuimos allí y empezamos a hacer acciones de desobediencia civil. Estuvimos una semana en Berlín haciendo acciones día tras día con algunas detenciones y luego fuimos a Múnich. Y en Múnich las leyes son muy represivas por lo que hemos podido experimentar y la segunda acción que hicimos, simplemente sentarnos en la carretera y pegarnos las manos al suelo en el centro de Múnich, cogió a la policía y dijo que eso es un delito, que no sé qué, y nos detuvo y estuvimos como 24 horas en el calabozo. Pero salimos y ya a los dos días volvemos a hacer reacción. Esta vez contra el Museo del Automóvil de BMW, que es el edificio más visitado de toda Baviera, que es muy loco, ¿no? Un museo del automóvil que es para promocionar simplemente los coches de lujo que tiene BMW. Entonces fuimos allí a denunciar un poco todo lo que significa la industria del automóvil, sobre todo en un país como Alemania, que es un sector clave. Cómo esa industria está invirtiendo millones en lobby para impedir que se avance en la legislación climática, ¿no? Y que no se haga legislación que vaya en contra de sus intereses, ¿no? Como es reducir la velocidad de las autopistas en Alemania, que ahora mismo no hay velocidad. Entonces fuimos a denunciar un poco eso y denunciar un poco el greenwashing que hacen, ¿no? Que dicen que sus coches son cero emisiones cuando eso no existe. Es una falacia, ¿no? No existe. Entonces simplemente nos pegamos en el coche, echamos melaza, que es agua con... es azúcar líquido, ¿no? Encima de los coches pegamos papers científicos denunciando un poco la situación en la que nos encontramos simplemente para hacer sonar la alarma, ¿no? Y, pues, la policía interpretó... Bueno, se detuvo, nos llevó a calabozo, nos declaró como amenaza para seguridad de la población, amenaza para el Estado o algo así. El mundo al revés. Algo muy loco, muy distópico y nos metieron a cárcel. Nos metieron a cárcel en prisión preventiva durante seis días para evitar que siguiéramos haciendo acciones de protesta. No es por la condena, sino es para evitar de forma preventiva para que no pudiéramos hacer acciones de protesta. ¿Estaban tomando mucha visibilidad estas acciones? Sí, sí que estábamos teniendo bastante repercusión, ¿no? Porque éramos científicos y científicas de toda Europa y personas de primer nivel, ¿no? Que yo ahora mismo no estoy trabajando en ninguna institución académica ni de investigación, pero algunos compañeros nuestros sí. Y por la relevancia que tiene eso, ¿no? De personas del mundo científico que estén dispuestas a dejar salir de sus despachos y de sus laboratorios y dispuestas a arriesgarse a que les detengan. Es muy loco esta situación, ¿no? De que cómo hemos llegado al punto de esta distopía de sociedad en la que vivimos que hasta los científicos no es suficiente con que publiquen sus informes, hagan sus estudios, sino tienen que ir a hacerse una alarma, a pegarse en las calles, a hacer todo lo que es de sus manos e incluso arriesgándose a que les detengan porque es que nos vamos al precipicio. Entonces entienden que no vale ya con publicar artículos y decirlo muy alto en las charlas. Es que tienes que actuar como tal porque estamos en una situación de máxima emergencia. Totalmente. De hecho, a mí como usuaria no científica de la sociedad, veros actuando me genera un impacto increíble. Y una vez dentro, Víctor, el tiempo que estuvisteis en prisión, ¿cómo lo vivisteis? ¿Desde fuera sentisteis apoyo? ¿Cómo fue ese tiempo? Pues fue de total incomunicación. Entonces no teníamos ni idea para nada de lo que estaba pasando fuera. Ni siquiera sabíamos la relevancia que había tenido la acción ni nada de nada. Porque desde que nos detuvieron nos estábamos incomunicados, nos llevaron en un furgón a todos, a comisaría, y luego estuvimos 48 horas encerrados en un calabozo donde no podíamos hablar con nadie ni escuchar nada y luego nos llevaron a la cárcel. En la cárcel, en el camino de la cárcel al menos pudimos hablar entre nosotras y sí que algunas personas sí que les había comentado al abogado algo de lo que estaba pasando fuera y demás. Entonces algo de información nos llegó en ese sentido a través del abogado, de los abogados que había y abogadas. Y luego una vez dentro de la cárcel estamos también incomunicados 23 horas al día encerrados en nuestras celdas, celdas individuales y luego una hora al día salíamos al patio y salimos como todos los hombres que estábamos en esa cárcel porque estamos separados hombres y mujeres y nuestra compañera Marta estaba en la cárcel de mujeres que estaba ya sola allí. Entonces allí pues podíamos estar juntos y demás pero no llegaba mucha información porque estábamos aislados. La primera vez que nos llegó esa información desde fuera fue en unas cartas que nos enviaron gente dándonos su apoyo y es cuando comprendimos un poco lo que estaba pasando en el exterior y demás. Y luego ya el día que salimos de la cárcel es cuando ya nos enteramos de todo. Como no teníamos ni idea empezamos a ver los vídeos de la acción noticias que habían salido publicaciones las concentraciones que hubo de apoyo en un montón de países como algo que no yo personalmente no me lo esperaba hubiera generado tanto revuelo. Qué bonito y en ese vamos a llamarlo obligatorio retiro de silencio tuviste muchas horas para reflexionar ¿en algún momento dudaste de tu decisión de participar en esas acciones o de las acciones en sí? Pues sí que lo pensé mucho es verdad porque al final tienes mucho tiempo y no nos dejaron meter libros por temas del protocolo de la cárcel pero yo sí que tenía un cuaderno en blanco que estuve escribiendo mucho y estuve reflexionando mucho sobre sobre lo que estamos haciendo y si este es el camino correcto y demás es normal que te genere dudas todo esto pero cuanto más lo pensaba más seguro estaba en verdad como sé que es lo que hay que hacer sé que estamos en el lado correcto de la historia que esto ahora mismo no se ve no se ve no se aprecia que estemos haciendo lo correcto pero igual que no se apreciaba la lucha que hicieron las mujeres para conseguir su derecho al voto se las criticaba por todos lados y luego la historia se ha visto con perspectiva de que era lo correcto lo que estaban haciendo pero igual que las luchas por la independencia de la India con Gandhi como las luchas obreras también de principios del siglo pasado por las volgas por la jornada laboral de ocho horas como en el momento no se ve pero cuando lo ves con perspectiva histórica ves que al final era lo correcto lo que había que hacernos en una situación de emergencia máxima en la que estamos lo correcto es actuar y hacer todo lo que está en tu mano para hacer sonar la alarma entonces en verdad cuanto más lo pensaba más convencido estaba de que es lo que tenemos que hacer y que no vamos a parar y que nos van a encarcelar pero no vamos a parar y no somos unas pocas personas hay muchos muchas personas hay millones de personas descontentas en nuestros países dispuestas a hacer mucho para evitar esta catástrofe y para construir algo mejor que al final es lo que se basa en esto evitar la catástrofe climática pero construir una sociedad mejor una sociedad con menos desigualdades una sociedad donde las grandes corporaciones no lo gobiernen todo y donde no haya esos mega ricos que desperdicien el dinero y los recursos cuando hay gente muriéndose de hambre es una transformación social lo que buscamos y eso se puede conseguir si nos volcamos a ello se me casta la lágrima al escucharte me recuerda un poco y lo que estoy sintiendo también a la acción del congreso que a mí fue la que cuando os vi fue como tengo que salir ya de mi inacción y al trato que os dieron en esa acción que os investigó la brigada antiterrorista personalmente creo que ese trato yo y otras rebeldes igual simpatizan a mí me hizo fidelizar más con el movimiento pero ¿cómo os afectó a vosotras que os tachen así o que os metan en la cárcel por decir algo tan obvio como no queremos extinguirnos ¿creéis que genera simpatías o antipatías este tipo de trato? en la población me refiero obviamente sí pues no lo sé como la población es muy diversa y diversas serán sus sus reacciones pero no lo sé yo creo que a mí personalmente no me impactó tanto porque me parece que en la sociedad distópica en la que vivimos como que esto está hasta normalizado esta represión por una protesta pacífica la hemos incluso normalizado cuando es una absoluta locura que por una protesta donde no has hecho daño a nadie te estén deteniendo y incluso la brigada antiterrorista pero no lo sé como a la población en general yo creo que también genera mucho miedo ¿no? de que al final por eso usa la represión ¿no? pienso que para mucha gente le genera mucho miedo hacer protestas porque si ven que cada protesta que hacemos está la policía y te detienen y demás pues como es un paso que a la gente le genera un miedo de primera a mucha gente le genera un miedo de primeras pero también por otro lado están viendo que a pesar de que nos detengan y demás que hay gente dispuesta a ello y que no se acobardan por ello entonces creo que también puede ser muy empoderante para la sociedad en general ¿no? de ver que hay grupos de personas dispuestos a todo aunque nos detengan aunque nos metan a la cárcel y que aún así no nos van a parar ¿no? entonces como jugando con sus armas ¿no? de ellos nos reprimen nosotros nos paramos así que no creo que también es muy poderoso como mensaje ¿no? empoderante pero no sé como cada persona también le afecta de distintas maneras también el ver este tipo de acciones pero también hay que decir que hay errores de todos tipos que hay personas que han sido detenidas por esa acción del congreso otras personas no participamos igual no nos han detenido y luego otras personas que estaban con la pancarta o estaban dando flyers o estaban haciendo fotos o estaban haciendo trabajo para ese día también pero desde casa que entonces que no te expones a ningún tipo de riesgo entonces hay un montón de formas de apoyar también en las acciones de soberanía civil sí roles de alto riesgo hay muy poquitos ¿no? sí depende del tipo de acción pero sí como hay muchos roles de apoyo siempre que no no tienen riesgo pero estoy de acuerdo en el miedo que generan porque al final es la idea generar miedo entre la población para que se quede en su casa y no diga nada pero también está la rabia de ese trato a mí por lo menos yo lo viví desde ahí de esta rabia que también es un motor fuerza para llevarte a hacer lo que puedas porque yo todavía no me atrevo a hacer acciones pero eso me movió para meterme en el colectivo por ejemplo entonces creo que convives con esas dos emociones y cuando hablamos de acciones con tantas personas o colectivos yo me imagino que llevan mucho curro detrás ¿no? ¿qué recursos hacen falta para que puedan llegar a buen puerto? es decir por ejemplo ¿dónde os reunís? ¿cómo se sostiene la ayuda legal que necesitáis a veces las personas que asumís estos roles de alto riesgo? ¿de dónde sale el dinero y para qué se emplea? que yo desde fuera siempre era una pregunta de ¿cómo se sostienen movimientos no subvencionados como XR? ¿y para qué se usan esos recursos? buena pregunta estos movimientos se sostienen por la energía y la motivación y el tiempo de un montón de personas ¿no? que hay algunas personas que somos más visibles porque estamos en primera línea y nos detienen y imprimen fotos con nuestras caras cosas así pero que la base del movimiento es invisible todas esas personas que están dando su día a día yendo a reuniones organizando cosas hablando con los medios de comunicación etcétera esa es la base real ¿no? de movimientos así entonces lo que necesita un movimiento social son personas recursos humanos cuanta más personas con más conocimientos diversos estén más enriquecedores y más lejos puedes llegar el dinero obviamente pues hace falta dinero porque hay cosas que hay que pagarlas y si quieres una pancarta tienes que pagarla y si quieres imprimir flyers para repartirlos y concienciar a la gente hay que pagarlo o si quieres comprar pintura biodegradable para tirar al congreso pues hay que hacerla ¿no? no hace falta pagar mucho solo es comprar un poco de remolacha pero hay que hacerla entonces claro hace falta dinero y ahora también por ejemplo lugares de reunión y demás pues al final funcionas como puedes y te reúnes en un parque te reúnes en un café te reúnes en las casas de alguien y al final un poco así intentas sacar las cosas para adelante idealmente pues deberíamos tener un espacio propio igual a través de donaciones hay mucha gente que está donando mensualmente dinero y si llegamos a unos ingresos mensuales suficientes pues podríamos tener un local propio un espacio propio donde reunirnos donde dar charlas talleres hacer formaciones y todo este tipo de cosas que ahora mismo no tenemos que es como uno de los objetivos también que estamos como movimiento al menos en Madrid desde Rebelión Extinción es como una de las prioridades conseguir un espacio propio para poder crecer y llegar más lejos ¿no? porque esto no se queda aquí estamos luchando por la completa transformación de nuestra sociedad y necesitamos ser muchísima más gente y es un poco el objetivo de seguir creciendo creciendo en números para poder llegar mucho más lejos y poder ser un actor con un poder muy importante que haga frente a esta distopía controlada por las grandes corporaciones y los poderes económicos y además algo que sale siempre en las reuniones cuando hablas de crecer porque si yo he hablado como de lo que se ve ¿no? de lo que se ve desde fuera es ese resultado final esa acción ¿no? pero algo que siempre me encantaba que salía en las reuniones es como que para que todo se dé al final la base es la cultura regenerativa y los vínculos ¿no? cuando hablas del espacio siempre sale la necesidad de espacio para generar esos vínculos que hagan que la gente permanezca se sienta a gusto y de lo mejor de sí autocuidándose y cuidando al resto ¿no? sí al final lo que hacemos también internamente en el movimiento es construir la sociedad y la cultura en la que nos gustaría vivir entonces la cultura regenerativa es una de las bases del movimiento uno de los principios clave porque queremos transformar este paradigma cultural en el que vivimos de competitividad de individualismo de racismo de patriarcado de colonialismo como salir de ese paradigma cultural y construir algo diferente algo mejor regenerativo ¿no? entonces internamente el modo de funcionar los cuidados son la base también ¿no? porque es esa nueva sociedad que queremos construir y como dice como dice mi padre hay que predicar con el ejemplo pues como tienes que actuar de la manera en que quieres al punto en el que quieres llegar ¿no? y si quieres construir una cultura nueva hay que empezar a vivir en ella ya aunque estemos todavía dentro de este sistema perverso pero somos una transición humana porque realmente si no nos deconstruimos repetiríamos los mismos patrones una y otra vez o sea llegaríamos al mismo punto solo que un poco más tarde si solo regeneramos claro claro y hablamos del cambio cultural porque al final es la base del problema que nos ha llevado aquí esa cultura de apropiación de la naturaleza para el beneficio de los humanos de apropiación de unos territorios para el beneficio de otros como ocurre con el colonialismo de apropiación de unos cuerpos para el beneficio de otras personas como ocurre con el patriarcado de hombres que se apropian de mujeres al final esa cultura es la que queremos por eso queremos transformar eso porque es la raíz no es solo la crisis climática la crisis climática es la consecuencia de cómo funcionamos como sociedad y el paradigma cultural en el que estamos metidos totalmente y ojalá logremos cambiar porque no nos queda otra Víctor otra cosa para las rebeldes que están al otro lado y que les apetece participar pero yo que sé como me pasa a mí nunca he hecho activismo me da miedo cuál va a ser mi lugar o me da miedo de repente porque también da un poco esta imagen de centrar y hacer acciones ¿no? ¿qué consejos darías o de qué manera quizá podrían involucrarse o qué perspectiva tendría que cambiar para ver el movimiento desde un lugar como seguro y accesible al que entrar? Sí mira contando un poco mi historia personal también que igual puede ser útil también para otras personas a mí me daba pues como me daba reparos entrar porque pensaba que no como que hay que ser un experto para entrar como si no sabes todo si no has leído todos los informes científicos cómo vas a hacer activismo climático pero es una es absurdo totalmente absurdo porque cualquier persona sabe que hay un problema ya está no hay falta ser un climatólogo para actuar cualquier persona simplemente leyéndolo que dice un poquito la ciencia si hay científicos revelándose sabes que hay algo mal pero que mi padre que no ha estudiado en la universidad sabe que hay algo mal porque ya no llueve como yo vía antes es que no hay falta ser un experto no hay falta haber pasado por la universidad para esto entonces yo no tenía ni idea de lo que podía hacer dentro del movimiento pero me uní empecé a ir a las reuniones empecé a ir a las asambleas etcétera y ver un poquito donde hace falta ayuda y ofreciendo mi ayuda allá donde se pudiera como intentar ser proactivos de ver que algo no está haciendo y decir venga pues yo puedo echar la mano en esto ¿no? y poco a poco fui encontrando mi sitio pero así es como una constante un constante desafío como que estás como saliendo de tu zona de confort constantemente porque te toca hacer cosas que no has hecho nunca las primeras charlas que di pues me costó bastante pero bueno ya había charlas en el pasado entonces por lo menos eso más o menos lo manejé bien pero la primera entrevista que di recuerdo que estaba asustado súper nervioso se me traban las palabras se me preguntaba entonces pero bueno había que hacerlo no había nadie más que lo pudiera hacer y hice esa entrevista y ahora cuando hago pues me sale mucho más natural porque ya me estoy acostumbrando a hacerlas entonces todo se aprende haciendo se aprende con la práctica entonces da el primer paso unirte al movimiento y ya poco a poco irás aprendiendo te irás irás adquiriendo nuevos nuevos conocimientos y bueno y encontrando tu lugar ¿no? pero lo que está claro es que esta es una emergencia es una absoluta emergencia la situación en la que estamos y aunque nos dé miedo o que nos dé vergüenza hacer unas cosas y otras hay que echarle coraje hay que echarle coraje a la vida y hacerlo porque estamos en una situación como que que no puede esperar más ¿no? sí y yo creo que además lo bonito de de rebelión o extinción es que no nadie te juzga o sea vas un poco a tu ritmo vas yo fui probando y todavía es como que voy probando grupos aportando lo que puedo y según vaya lo que dices tú ampliando mis zonas de confort pues iré aportando más pero puedes ir adecuándote o sea puedes ir probando pero ya vas que sobre todo te quita muchísima y con ansiedad porque ya estás haciendo algo ya estás haciendo lo que puedes entonces ya es regenerativo para ti y luego el colectivo en sí también te aporta mucho porque vas aprendiendo y vas aportando entonces es dar y recibir constantemente ¿no? y eso para mí es precioso también es muy de la cultura regenerativa si cuidamos también lo que somos en este momento y lo que podemos aportar en este momento o sea yo igual hasta dentro de no sé cuándo podré hacer una acción ojalá pronto pero voy haciendo lo que puedo y creo que esto es importante el que nos sumemos muchas y nos vayamos ayudando como yo siento que me pasa a mí que recibo mucha ayuda desde las compañeras tú incluido sí total y para mí también ha sido un continuo aprendizaje todo este proceso de involucrarme cada vez más como es súper enriquecedor es maravilloso las personas que conoces aquí dentro aprendes muchísimo ¿no? cosas que te sirven para todo absolutamente todo en tu vida pues estás como en continuo aprendizaje entonces es súper enriquecedor y y ya no es sólo por la emergencia en la que estamos sino es que personalmente también es muy útil meterte a a movimiento social y y ayudar con tu tiempo ¿no? a una causa y te vas creyendo posible o sea poco a poco según rompes esa primera barrera ya te vas creyendo posible poco a poco porque vas uniéndote en la coherencia de tus valores de lo que deseas y no estás en la frustración de me siento como una individua aislada que no tengo el poder de cambiar toda esta problemática pero cuando entras en colectivo te das cuenta de que muchas personas están luchando por amor a este planeta y que en conjunto si nos sumáramos todas sí que se podría y sí que se puede creo que eso es el gran poder del pasar del yo al nos totalmente y y la historia demuestra ¿no? de que todo parece imposible hasta que se consigue porque los cambios sociales son perfectamente posibles por el hecho de que son sociales es decir cambiar nuestra sociedad la sociedad está formada por humanos entonces si los humanos deciden cambiar se puede cambiar todo es así de fácil no es una ley física como que parece nos creemos que es imposible igual que se creían que era imposible conseguir el derecho al voto ¿no? hace algo más de 100 años las mujeres entonces parece imposible pero luego se consigue y como más recientemente el matrimonio de personas del mismo sexo pues parecía imposible pero se consiguió y nadie se lo imaginaba hace 40 años ¿no? pero poco a poco se fue trabajando se fue luchando por ello y se consiguió entonces como lo importante es que no lo creamos que es que es perfectamente posible cambiar nuestra sociedad es perfectamente posible construir algo mejor y tenemos que creérnoslo porque si luchamos por ello lo podemos conseguir que bonito y el resto de especies nos lo agradecerán me está pidiendo eso todo el rato los animalicos y todas por favor cambia y los humanos y nosotros mismos como totalmente pues bueno rebelde hasta aquí el episodio de hoy como puedes ver toda ayuda es bienvenida nos necesitamos todas y unidas y recuerda que Víctor es un caso de entrega total que ya está muy empoderadísimo pero en XR cada cual aporta en base a sus capacidades y circunstancias únicas como hemos dicho así que si quieres sumar tu granito de arena te dejamos en la descripción el crowdfunding y todos los enlaces para que puedas encontrar la forma de participar que mejor se adapte a ti mil gracias por compartir este rato con nosotras y mil gracias a Víctor por compartir toda su experiencia y sabiduría de este periodo de su vida nada gracias a a vosotras por invitarme y por hacer este podcast posible un abrazo rebelde nos vemos pronto ¿Viuó? Víctor ¿Viuó? ¿Viuó? A ver ¿Viuó? 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 A ver